En horas de la noche de este domingo 18 de agosto, dos hechos violentos ocurrieron en la ciudad de manera simultánea, dejando como saldo dos personas heridas y una más fallecida en las comunas 5 y 1 de Barranca Bermeja. El primer hecho se registró hacia las 8 de la noche en el barrio Las Malvinas Bajas, en la comuna 5 de la ciudad, donde un hombre resultó herido tras ser víctima de un atentado sicarial. Se conoció que en el mismo hecho su progenitora también resultó herida. Rápidamente quienes fueron testigos del hecho trasladaron a estas personas a centros asistenciales de la ciudad. El hombre fue llevado a la unidad clínica La Magdalena y la mujer al hospital regional del Magdalena Medio. Allí reciben atención médica. Por el momento se desconoce el estado actual de salud de estas personas. El otro hecho se registró en el barrio Arenal, en la comuna 1 de la ciudad, donde un hombre identificado como Néstor Barroso, conocido como Oso, fue víctima de atentado sicarial cuando se encontraba cerca a un puente de este sector. El hombre malherido fue llevado a la unidad clínica La Magdalena, donde minutos más tarde falleció por la gravedad de sus heridas. Sobre estos hechos que alteraron el orden público en estos sectores de Barranca Bermeca la noche de este domingo, las autoridades de policía aún no han entregado un pronunciamiento oficial.